En estos casos, porque estamos hablando de una sala donde hay incluso recién nacidos, o sea, recién nacidos no porque no están en esa misma sala, pero sí son las madres de estos recién nacidos. ¿Cómo es el protocolo? ¿Cómo se está trabajando allí? Estos son temas que preocupan hoy a algunos de los televidentes que están acompañándonos. Bien, a raíz de casos positivos que se comenzaron a confirmar en una sala de la maternidad provincial, en la sala específicamente 3Q, que se comenzaron a llegar a resultados positivos, pues se decidió, es lo que está protocolizado epidemiológicamente, cuarentenar esta sala, es decir, aislar esta sala. Cuarentena y aislamiento, confinamiento, significa cierre, el que está adentro no sale y el que está afuera no entra. Eso es lo que significa cuarentena. Se cuarentenó la sala dejando todo el que está allá adentro, allá adentro, sin salir, incluyendo a los trabajadores, incluyendo médicos, enfermeras, auxiliares de limpieza, pantristas, secretarias. O sea, eso es lo que significa una cuarentena. En estas salas, en el césped, ahí se trabaja, ahí las pacientes están recibiendo toda la atención que necesitan. Se le garantiza la alimentación que necesita la embarazada. No se puede permitir acompañante, no se puede permitir entrar nada de la calle. Precisamente son las normas epidemiológicas que rigen un confinamiento, porque lo que se trata es de cortar la cadena de transmisión, de no extrapolarla y de no seguir ampliando la cadena. Ahí en el hospital hay un departamento de epidemiología hospitalaria que sigue los protocolos. Ahí se estudiaron un número importante de pacientes, que muchos ya han llegado negativos, otros están pendientes de resultados, pero ahí se estudió un gran número de pacientes y de trabajadores de esta sala. Transmitirle al pueblo que deben de tener calma, que deben de estar tranquilos, que deben de tener confianza. Hasta el momento nosotros no hemos tenido ninguna gestante complicada, a pesar de ser confirmada. Se han trasladado de manera oportuna hacia Santiago de Cuba, que es la provincia, es lo que está protocolizado. Gestante confirmada se atiende en la provincia de Santiago de Cuba. Se han trasladado para Santiago de Cuba. Ninguna ha llegado al estado de gravedad y de criticidad. Y allí están recibiendo la atención, allí están los profesionales, están ahí adentro evaluando y tomando todas las decisiones. Lo que queda es transmitirle al pueblo confianza, tranquilidad, que lo que la embarazada que esté allí necesite, lo va a tener por parte... No puede tener acompañantes, no se permiten acompañantes. Precisamente, una de las medidas que se estableció desde la primera, desde la otra etapa, en los protocolos de actuación de los hospitales, cuando se comienza a complicar y cuando comienza ya el incremento de los números de casos, una de las medidas protocolizadas y establecidas en los planes es el no permitir acompañamiento ni visitas en los hospitales. ¿Por qué? Porque precisamente la persona, ya el hospital como institución, constituye un lugar de muchos riesgos. Porque las personas que están ahí están enfermas o en el caso de las embarazadas no es porque estén enfermas porque el embarazo es un estado fisiológico, pero bueno, la maternidad, tienen alguna patología asociada y por eso tienen que estar ahí. Y precisamente, si siendo uno de los lugares de mayor riesgo, como único nosotros logramos que no se convierta en un foco de infección, imagínense que es nuestro único hospital, es un hospital provincial, pero a su vez es el único hospital que tiene toda la región del Cauto. Imagínense un foco grande de infección en el hospital, tener que cerrar el hospital, ¿dónde nos vamos a atender? No vamos a quedar en la calle desamparados y siempre se van a buscar alternativas. Pero lo que se trata precisamente es de preservar esa institución. Precisamente, doctora, acaba de llegarnos un mensaje del doctor Alejandro Hidalgo. Dice, desde la sala 2N de la Maternidad del Hospital Carlos Manuel de Céspedes, saludos a los médicos y enfermeras que están aislados aquí, todos los pacientes y trabajadores nos encontramos bien y dispuestos para seguir trabajando, ayudando a la salud en un momento como este. Saludos, doctor Alejandro Hidalgo. Gracias, doctor, por este mensaje. Qué oportuno este mensaje del doctor de la sala 2N. Esa es una de las zonas que está restringida en el hospital, doctora. Así es, la maternidad está con sus restricciones y es necesario, hay que hacerlo precisamente por la salud de todas las gestantes que tenemos allí, de los bebés, por la salud de nuestros trabajadores, por la salud de nuestro pueblo. Entonces, lo que se le pide a la población es que tengan tranquilidad, que tengan confianza. Sabemos que la alimentación, bueno, en una institución, es que ni en el hotel de mayor lujo nunca la comida va a ser como la que nos comemos en nuestra casa. Pero está garantizada sus seis comidas al día, con los requerimientos calóricos y dietéticos que lleva, porque para eso tenemos personal que lo establecen. Entonces, nada, es calma, es esperar, es confiar en los profesionales que tenemos allí, todos profesionales altamente calificados y con una sensibilidad humana como nos caracteriza, que va a garantizar que precisamente tengamos éxito en esta misión. Doctora, ¿cuáles son, digamos, los protocolos en los centros de aislamiento? Sabemos que en un hospital, por ejemplo, en horas de la mañana se hace el pase de visita, como es habitual. ¿Qué sucede en una jornada de trabajo en un centro de aislamiento? Porque hoy estamos hablando de que los centros de aislamiento son hospitales en campaña. Bueno, un hospital en campaña no lleva el mismo funcionamiento que el hospital Carlos Manuel de Céspedes en tiempo de normalidad, ¿verdad? Así es, Yonel, y tampoco lleva el mismo protocolo todos los centros. Se establecen tres centros de aislamiento, centro para confirmados, centro para sospechosos y centro para contactos, que cada uno tiene un protocolo diferente. El centro para pacientes confirmados, la evolución del médico, el pase de visita y la evolución es cada cuatro horas. Se hace un pase de visita general, se discute cada caso en el colectivo y después cada cuatro horas se pasa y se le toman los signos vitales al paciente, se le toma la temperatura, la presión, es decir, los signos vitales. Más el cumplimiento de su tratamiento. Ya en los centros de confirmados el paciente tiene el protocolo de tratamiento a paciente COVID. En el centro de sospechosos, nuestros centros de sospechosos, precisamente una de las estrategias que tomó el país es adelantarnos, a pesar de no tener un PCR confirmatorio, pero teniendo en cuenta la gran coincidencia que ya está alrededor de un 90 y más por ciento entre antígeno positivo y PCR, teniendo en cuenta esto, desde que el paciente ya ingresa a un centro de sospechosos, se le comienza el tratamiento de primera línea con el interferón. Eso ya en un centro de sospechosos lleva una evolución cada ocho horas del paciente, el pase de visita y se le cumple con su tratamiento. Y en el centro de contacto, ahí sí es ese centro, son pacientes contactos, son pacientes generalmente asintomáticos. Los pacientes que tenemos en los centros de contacto son asintomáticos, que están ahí precisamente para la vigilancia, que también tienen su equipo de médicos y enfermeras, ahí es el pase de visita, es una vez al día, y mantener la vigilancia durante todo el día por si apareciera cualquier sintomatología. Gracias, doctora. Hay muchos mensajes. Voy a tratar de ir saliendo algunos. Por ejemplo, la doctora Eliana Romero envía un mensaje con una situación dada en Manzana.